Alex, ex, ¿está llamando a su ex novio? ¿Con qué ex puede estar hablando? O sea, es imposible Tita de que llanto Creo que va de cita cuando está nadie bajando ¿Qué se está subiendo en el maldito coche, chavales? No se atreve a robarme una maldita novia, tío ¡Maldito perro! ¡Más que nos podamos! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos a un nuevo super mega uso! Hola, Sergio, buenos días Eh, buenos días ¿Dónde vas, Sergio? La librería, que no para de sonar un móvil ¿Pero la librería no estaba Natalia recolocando libros? Bueno, es que no sé, no para de sonar un móvil Bueno, yo qué sé, tonterías Bienvenidos a un nuevo vlog Empezamos el día con un día bastante, pero bastante malo Parece que va a llover Sí, sí, tonterías Eso es lo que pensaba yo ¿Nathalia? Seguramente Esta de las paredes más sano Natalia, ¿me escuchas? Yo me caso contigo ¿Pero qué te pasa, Natalia? A veces te cojo mi marido ¡Nathalia! ¡Pam, pam! ¡No! 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 ¿Pero qué es eso? ¿Cómo no me puede escuchar? Esta de la banda está contigo No como amigos Bueno, pues voy a coger yo el teléfono Voy a decir que está ocupada ¿Qué? Mirar quién es Alex X ¿Por qué sale con la foto de Narta? Es como raro ¿Está llamando a su exnovio? Mira, le está agredado con un corazón roto ¡Habla! Yo no sabía que Natalia tenía X ¿Qué? ¡Eh! ¿Qué haces con mi móvil? ¡Dame mi móvil! ¡No tengo tu móvil! ¡No tengo tu móvil! ¡Dame mi teléfono! Mejor es un amigo tuyo del cole Y me estás haciendo aquí una trola ¡Fuera! ¡Tú! Baja la cámara Venga Vete 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 Y los Venga Fuera No quiero que me grabéis ¡Guau! Yo no entiendo a esta chica Porque antes sí que quería que le grabemos Ahora de repente no quiere que le grabemos ¿Crees que esto es una broma? Bueno Alberto Yo creo que mejor me voy, eh Está Valeria en el comedor Voy a decírselo Pero antes es Alberto ¡Graba a Natalia! ¡Vamos! ¡Valeria! 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 Mientras tanto yo estaba con Abril Pobre Abril Maximusquad Está ahí súper triste Ya que ya sabéis que ayer detuvieron a una Y por la policía Abrilonis ¿Qué te pasa Abrilonis? No me voy a bajar ¿No estás triste Abrilonis? Sí, así que lo estoy Abrilonis Estamos todos contigo No, pero es que Yo qué voy a hacer sin nada ¡Pues! Te he dicho que no me vuelvas a llamar ¿Vale? ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Qué es lo que no entiendes? No me vuelvas a llamar Te como Arta me ve hablando contigo Me mata Vale, lo tuyo y lo mío Se ha acabado para siempre No existe ¿Qué es lo que no entiendes? Yo tengo novio Vale, me quiero casar con él No me vuelvas a llamar ¡Valeria! 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 ¿Qué es? Bueno, pues estoy leyendo el nuevo libro que ha sacado Arta Y la verdad que está muy guay La verdad que me está encantando Hasta que tú, pues has venido A ver, perdón Es que te tengo que decir una cosa Porque sospecho de que Natalia está hablando con su ex ¿Pero qué dices, Sergi? En serio Estas bromas, por favor, déjala ya Porque es que Encima de que Natalia no tiene ex O sea, su primer novio Es Arta ¿Con qué ex puede estar hablando? O sea, es imposible Pues vivir Ah, sí, muy bien Pero es que mi vida ahora es mucho peor No digas tonterías, Abril, ¿eh? No digas tonterías No digas tonterías Que a todos nos duele que hayan tenido ayer a Unai Pero él solo merece No, yo no merece Él era bueno No, Abril No era bueno Deja de justificar tus actos con los sentimientos del corazón Hacia otras personas Y justificar lo que ellos hacen mal Ya, Arta Pero es que Mi vida sin Unai no es igual Yo, Abril Desde toda mi buena fe Lo único que te puedo dar Es un gran abrazo Ah, o sea, que ahora me estás diciendo Que quieres quedar conmigo Que quieres hablar conmigo Para solucionar cosas Tú sabes que no me voy a volver jamás contigo, ¿verdad? Si tú quieres hablar conmigo me parece estupendo Pero como Arta te vea Te engancha La verdad A mí no me importa Que si me pidas perdón Menos mal que me lo vas a pedir Porque después de todo lo que me has hecho No veas Eso es lo que creía Pero hasta que he ido abajo Y bueno Le estaban llamando a Natalia Lo he cogido Y ponía Alex X Y un corazón roto Sergi que es una broma En serio Igual que lo del canal secundario Que cada sábado A las 3.40 Ahora española Hay un vídeo Pues en el canal secundario De Arta Entonces seguramente Será una broma Sergi Ya está Solucionado Ahora Vete por ahí Saltando Que no Que no Ves a hablar con Natalia Por favor Ya verás ¿Ves a hablar? Que vayas a hablar Pero yo que le digo Voy, voy, voy A ver que le dice Y espero que me lo cuente ¿Quién es que está? ¿Qué? 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 Que vayas a hacer el nuevo libro ¡Sí! ¿No sabéis, Maximus, Juan? Arta en la diversión máxima ¿Y sabéis qué? Lo vamos a inaugurar Vamos a hacer un maldito reto Un maldito reto del libro Venga Abre una página ¿Qué? 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 ¡Pelea de almohadas! ¡Sí! Bueno, nos tenemos que pegar Con las almohadas Con los ojos cerrados ¿Cuál? Los antifaces Nos jugamos Bien pavos ¿Y en euros que llevé? ¡Cien malditos euros! Ya sabéis que el libro de arte De la diversión máxima Lo tenéis en la primera línea De la descripción Ahí abajo en Amazon Que de hecho Ya antes de salir El libro Estamos Top número uno ¡Bien! Y también el dos Y el tres Y por cierto chicos Suscribíos al canal Porque ya sabéis Que si llevamos A los 5.5 millones De suscriptores Antes de que acabe el año Habrá un pedazo de sorteo Y ahora sí que sí Vamos a por el reto Si quieres quedar Quedamos Pero aquí no vengas Sencillo Porque si vienes aquí La vas a liar ¿Vale? Pues mira Si te parece bien Quedamos a las 8 de la tarde En la playa ¿Vale? Y no me van a hacer más Venga Es que ahora estoy paquitiendo De verdad Como harta lo pillo Y me mata Es un asco Bueno Voy a entrar Pero baja la cámara ¿Vale? Ya Así nos da cuenta Que estamos grabando ¿Vale? Así que Natalia Hola ¿Qué pasó? ¿Qué haces? Nada ¿Por qué todo el mundo Me tiene que venir a molestar hoy? A ver Si ahora te estaba preguntando Una cosa ¿No hace falta que te pongas así? No, no es que me pongo Porque ya el pez se va a decir Y ha venido ya a molestarme Y a quitarme el móvil ¿Qué pasa? Que tú también me quieres quitar el móvil No Simplemente Natalia Te venía a preguntar ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué te escondes el móvil? Viviar ¿Por qué te escondes el móvil? Que yo no me escondo nada Yo estoy recogiendo Recogiendo ¿Seguro? No estaba haciendo otra cosa No sé por ejemplo Si tal lista quieres Toma, tonta a hablar conmigo Venga O solo viene por el interés Eh, no sé A ver Es que te he visto antes Pues Estabas como chateando por el móvil A que tú también me cotilleas O sea Ser y tú os dedicáis A cotillearme, ¿no? Eh, no ¿Te pedís el móvil acaso? No Pregunto Pero a ver Yo he venido aquí Pues te he visto Porque estaba aburrida Y digo Bueno, pues vamos a preguntarle Y tú ya le has puesto A la defensiva No, no, no Defensiva no Ya os conozco Me queréis quitar el móvil Para seguro chafardearme Cazas, asustarme bramas Y cosas así No Simplemente que te hemos visto Y solo te estaba preguntando Ya está Natalia ¿Nada vez vas a ir Te pongo así? Sí, sí, sí No me lo creo Bueno, enséñame el móvil Mira, ¿sabes qué pasa? Que yo ya soy adulta Y vosotros sois los niños ¿Vale? Entonces yo os lo tendría que pedir A vosotros ¿Vale? Que yo no estoy confinada Y con quién no Que encima me está grabando Encima me está grabando Vete Vete Natalia, que no, que no Otra igual que el seguido Y tú también te vas Venga Detrás de ellas Los dos Oye, pero Pero Natalia Por favor, que no Natalia, ni Natalia, ni nada Toma, apunta adelante tu ropa Venga Pero Natalia Venga Aligerando Venga Desfilando Todo el mundo Para afuera Mira, Albert, yo os digo una cosa Como te vea Otra vez grabando Te corto la mano ¿Vale? Venga Oye, pero no Trates a ti Tampoco Que no has hecho nada Vamos a empezar el combate Que yo veo ¿Dónde estás? Allí ¿Dónde estás? Te me ha arrosado, eh Te enchufo al balón ¡Ah! ¡Dónde! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Muyo! Que te reviento, tío ¿Dónde estás? ¡Dónde está he aha! ¡Dónde está he aha! Oh, hostia Que no me veas, que estoy detras Toma, eh, trastujo Trastujo, me esquivas todo Porque soy una maldita maquina, tío Hostia Eh, no, no, no Que tramposo, que tramposo Que tramposo O sea, tenía los ojos abiertos, el maldito cerdo No, 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 ha sido tú el que iba sin esto Mentira, Guilherme, se han puesto bien Y no llevaba esto Va, hombre, va, pero si yo no te he dado ni una vez Y tú me has dado 20 veces Porque bueno, la práctica hace al experto, ¿no? Mira, eres un maldito tramposo, ya no quiero jugar más contigo No, Guilherme, tío Como veis, la verdad es que no nos enteramos mucho De las cosas importantes de la máximo Pero los niños sí Así que tengo que hablar con Sergio urgentemente, así que vamos, sígueme Sígueme Venga, Alberto No, no ¿Qué has conseguido, Álvaro? Pues nada, le he dicho a Natalia que está Ya se me ha puesto a chillar, se han pagado directamente Se ha echado a patadas a mí y a Alberto Ahora que lo pienso, ¿quién es su ex? A ver, a alguien que se lo ha podido decir Abril Guau, guau, hay que decírselo porque esto pinta muy mal Vámonos, vámonos, vámonos Ya, ya, ya Por cierto, Maximum Squad, este es un momento del vídeo muy, pero que muy importante Quiero hacer una nueva iniciativa y escoger a una estudiante de intercambio Vamos a acoger a un niño o una niña de otro país para que venga A vivir unos cuantos días al máximo house y a grabar con nosotros Si eso es que es posible Por lo cual he contactado con una agencia de alumnos de intercambio y me han ofrecido estas tres opciones Michaela de Bruselas, la estáis viendo justamente por aquí Mónica de Italia Y por último Valentina de Estados Unidos Así que tenéis que votar urgentemente por estas tres chicas Poniendo el máximo de veces el nombre de la chica que queréis Y la que vosotros elegéis será la que venga a la máximo house de intercambio para conocer a absolutamente todos Vosotros sois los que mandáis Así me voy a la ducha Abril, 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 te debes decir una cosa Abril, ¿qué te pasa? Abril, ¿qué? ¿Qué te pasa? No Ya, déjalo a Luna, ahí da igual Vale, bueno, a ver, es que tenemos una cosa más importante que decir Sí Abril, mira, a ver, levántate, ¿vale? Vale, a ver A mí me ha dicho Sergi pues que Natalia estaba hablando con un ex Con un ex Sí, con su ex ¿Quién es? Bueno, sí Y tú dirás, bueno, a ver, es que Natalia no tiene ningún ex, ¿no? La verdad que esto pinta muy mal Estoy flipando, o sea, ¿quién está hablando con un supuesto ex? Claro, yo cuando se lo he preguntado se ha empezado a enfadar ¿Cuándo ha venido de cómo ha escondido el móvil? Bueno, mejor así hay chisme Bueno, a ver, no es chisme del bueno tampoco porque es que no se entera Abril, 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 sí es chisme del bueno ¿Y si vamos a decirse la harta? Ya sé, hay más chisme Pero que no lo sabemos tampoco, hay que confirmarlo y era por si tú sabías algo Cuando lo confirmemos podremos decir si decírselo a harta o no ¿Pero vosotros no es conscientes de lo que se va a liar? Yo es que no sé nada, si supiese algo os lo diría Pero la verdad es que como estoy tan rayada con lo demás Bueno, ¿pero qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para confirmarlo? No sé, podemos buscar información o coger el móvil a Natalia y mirar cómo Sí, buscar información porque yo mejor me voy a hacer otras cosas que tengo que hacer, ¿vale? ¿Segi, dónde vas? Ayudaros con una cosa Este niño cuando dice que no va a ayudar, no va a ayudar Bueno, a ver, vamos a ver dónde está Natalia Sí, vamos a mirar qué hace, dónde está su móvil y, bueno, vamos a ver con quién está hablando Vamos, vamos, vamos ¿La cosa se está metiendo? Sí, sí, pero se está arreglando creo Es que vamos Valeria Hola, Marta, cuidado, que no te vea, por favor Vale, a ver Ven, ven Tú me estás maquillando ¿Y a dónde va? Porque va muy arreglada, a comprar seguro que no No, 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 ya te digo yo que si Natalia no lo voy a comprar Yo creo que va de cita, bueno Vamos Y hoy me voy a duchar en el baño Por favor, venid ¿Qué pasa? No, que me voy a duchar ahora en el baño que llevé Bueno, yo voy primero ¿Qué dices, tío? Sí, yo voy primero, yo le estoy sudando más Bueno, ¿qué queréis? A ver, decir, ¿qué pasa? Venid, venid ¿Qué pasa, tío? Me estáis preocupando, me estáis rayando mucho, ¿eh? Bueno, ¿qué queréis? ¿Hago esto? Bueno, a ver, yo creo que no Bueno, a ver, pero primero de todo no te enfades, ¿vale? Es el de Natalia ¿Qué pasa, Natalia? Dice tú Vale, pues que, a ver, creemos que está hablando con un, el, el ex ¿Qué es, qué es? El de ex, y Natalia no tiene ex, ¿no? El ex de Natalia, ¿quién es el ex de Natalia? Bueno, a ver, espero que, ¿ex de qué? Es que a ver, también pensábamos lo mismo porque... Pero que Natalia no tiene ningún ex, ese es su primer novio Ya, es que pensábamos eso Sí, ha visto en su móvil que ponía un nombre de un chico Sí, un corazón roto y ponía el nombre del chico y ponía ex al lado Sí, sí, lo hemos visto chateando y cuando le he preguntado, se ha enfadado conmigo Y es que me parece que Natalia se está arreglando para quedar con él Porque no sé si te ha visto que se ha puesto un vestido Sí, sí, un vestido ¿Qué dices? Sí, un vestido plateado así, corto Tiene que empezar a rayar, ¿eh? ¿Qué día? Pues qué Vale, vale, pues quedaos aquí, quedaos aquí, ¿eh? Voy yo solo, para ver Vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¿Dónde está Natalia? ¿Dónde está? Miradla, miradla, miradla ¿Por qué se ha puesto un vestido? What the fuck? Hola, Natalia Hola Eh, ¿a dónde vas así de guapa? Hacerme fotos ¿Y quién te va a hacer las fotos? Porque no hay nadie para que te haga fotos Con el palo selfie Entonces, ¿los tocones no se van a ver, Natalia? Yo, es que para verte más alta en las fotos Es que verte más alta, si eso no se nota, si estás haciéndote un selfie Tampoco voy tan arreglada No, no vas arreglada, no, para nada vas arreglada Tienes las uñas hechas, vas peinada Vas con un vestido, aquí con un collar, con los tacones No, para nada vas arreglada, ¿a dónde vas? No, eres muy pesado preguntándome Déjame ya tranquila, tío Natalia 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 No entiendo absolutamente nada Te voy en 10 minutos ¿10 minutos será de noche? Sí, que acaba de llegar un coche Mirad, acaba de llegar un coche súper extraño What the fuck? Natalia bajando con la chaqueta, con los tacones No puede ser, se está yendo de casa No puede ser, chavales, que se está subiendo en el coche Que se está subiendo en el maldito coche, chavales Que se está subiendo en el maldito coche Natalia 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 Se está yendo Se está yendo Guille ve, guille ve Necesito avisar a Guille ve rápidamente Guille ve Guille, 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 guille Natalia se acaba de ir en un maldito coche ¿Cómo que en un coche? Sí, en un coche que yo no sé de quién es Vale, vale Vamos a mirar Vamos a sumarnos y vamos a mirarnos ¿Sabes quién es? ¿Te ha dicho algo? No creo que sea lo que estoy pensando No creo que sea lo que estoy pensando ¿Y qué es lo que estás pensando? Creo que estoy pensando Que ha venido ¡Qué maldito exnovio! ¿Qué si Natalia no tiene exnovio? Bueno, yo que yo sepa al 100% No sé si tiene exnovio o no Sí, sí, pero no me estoy rayando Pero que no van coña Que los niños llevan todo el día diciendo Que tiene un exnovio y no sé qué No sé cuánto ¿Cómo va a tener un exnovio? Yo soy su primer novio ¿Pero tú no sé si tiene exnovio o no? No, yo no sé nada A ver, a mí tampoco me va a contar nada Pero los niños estaban hablando de eso antes ¿Cómo que tiene exnovio? No sé, ¿qué es esto? Mira, simplemente te voy a poner aquí el clip Menudo cerdo, ¿no? Menudo pedazo de tonto, ¿no? Es un pringado Te le gustan pues comerse nuestras sobras El clip es que me ha insultado Es que como lo pillé Lo reviento, te lo juro que lo reviento ¿Tú crees que ese es el que ha podido venir a por Natalia? ¿Y por qué Natalia me ha ocultado que tiene un exnovio? A mí también me lo ha ocultado, tío Vamos a nuestro coche, vamos a nuestro coche Y hay que seguirlo sí o sí Vamos, 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 vamos Tío, acelera, acelera, acelera Rápido, 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 rápido A ver si nos pillamos por aquí por la urbanización en su coche No hay nadie, tío, no hay nadie Me cago en mi maldita madre ¿Has visto a alguien? No he visto nada, tío Y hay un montón de coches, es oscuro No sé, tío, no sé dónde están ¿Pues tú estás 100% seguro que está con su ex? Pues sí, tío, ¿quién va a ser si no? Pues yo qué sé, ¿y quién es su ex? Pero además, el Alex, el Alex Valera, yo lo conozco O sea, ha salido en algún que otro vídeo Sí, es que encima de un subacidad La maldita cara está rechazado, tío O sea, ha estado saliendo en los vídeos Lo hemos seguido por Instagram Y todo esto sin enterarse que es el Exnovi Que Natalia nos estaba mintiendo Sí, Natalia nos llevaba vacilando desde hace meses Qué barbaridad Y ahora cómo nos encontramos Que a saber lo que están haciendo A ver, besándose a lo mejor Seguimos teniendo el modo familia de iPhone Saca tu teléfono Yo creo que sí, ¿no? Saca tu teléfono, saca tu teléfono Siempre nos lo ponemos para saber dónde estamos absolutamente todos los intereses de la máxima Los niños, los adultos Por lo cual Sí, 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 sí Mirar, mirar, mirar Absolutamente todo, pero que todo el mundo ¿Dónde está Natalia? Que Natalia está en la playa ¡Eh! Que sí, que sí, que está en la playa ¿Qué hace aquí, tío? No puede ser No, 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 no Que está en la maldita playa ¡Quién, ve! ¡Acelera! ¡Nos vamos para la playa! ¡Nos vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡El foco, Quillibé! ¡El foco! ¡Se nos está aliando! ¡Soy por teléfono, yo lo cojo! Vamos, 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 vamos ¿Qué chicas de ahí? Sí, 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 sí Mira, son aquellos de ahí ¿Qué son esos? ¿Qué son esos? ¿Qué son esos 100%? ¿Eso está ahí, no? Sí, sí, sí Vamos, 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 vamos Me cago en su maldita madre ¿Cómo se atreve a robarme una maldita novia, tío? ¿Quién se cree? Sin que los ve, sin que los ve No puede ser, tío Que están cogidos de la mano, tío Que están cogidos de la mano ¿Y si vas a irle? ¡Pero es una patada a las manos! Y que vean que estamos ¡Shh! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Tío! ¡Que lo está abrazando! ¡Que lo está abrazando! ¡Que te está abrazando, tío! ¡Ya se está pasando, eh! ¡Ya se está pasando! ¡Pío la piedra, pío la piedra, tío! ¡Shh! ¡Vente, vente, vente! ¡Los ponemos al lado! ¡Los ponemos al lado, tío! ¡Joder! ¡Los ponemos al lado! ¡Corre, corre, corre, corre! Hace un montón que no te veía, eh La verdad que sí Debe estar más guapa que nunca ¡Ay! Alex, a ver ¿Tú sabes que si Arta nos ve juntos nos mata? O sea, ¿por qué has venido después de tanto tiempo? ¡Grábales, grabales, grabales, grabales! Para que después no digan que no estaba con nadie Vale, vale, silencio, silencio Vamos a escuchar simplemente lo que dicen Alex, ¿qué tengo el nombre de que quiero casar con Arta? ¿Qué es lo que no entiendes? No puedo entender como tienes al amor de tu vida aquí delante Y me estás hablando de otra persona No, no, otra persona no La persona es la que está presente ahora en mi vida Y yo me quiero casar con él Entonces tú y yo ya tuvimos nuestra historia ¿Me engañaste? O sea, a ver, Alex Alex, ¿y por qué me engañaste? Por cosas del pasado Ya lo sabes Sí, ya, cosas del pasado Vamos a decirle algo, tipo Vamos a decirle algo Vamos a seguir espiando a ver si dicen algo A ver, te tengo cariñiti Te tengo cosquillitas Cariñiti, cosquillitas A ver, estuvimos mucho tiempo juntos Y ya te olvidé Y luego conocí a Arta ¿Por qué me abrazas? Creo que es el momento que era por él No, eres como el que yo conozco así Natalia, no hay nada que te confunda ¡Maldito salvo! ¿Qué haces, maldito salvo? Dale, dale Mátalo, mátalo Reviéntalo Reviéntalo Tú, cállate la boca Cállate la boca Mátalo 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 Pero qué vídeo Pero qué vídeo, ni qué vídeo Ni tontería Que tú has salido en el vídeo del McDonald's Mira, te voy en... Mira, que llueve Mátalo 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 Este tío es demasiado fuerte Yo no, porque me he distraído Porque me he distraído, si no, reviento Vamos a acabar el vídeo por aquí Natalia se ha ido con él Os seguiremos informando